muchas veces se anunció en chile pero nunca se concretó hasta ahora amazon web services una unidad de amazon.com y el vamos al proyecto de data center iniciando el trámite para obtener el permiso ambiental para la construcción del centro de almacenamiento que estará ubicado en la comuna de puente alto al sur de la capital del país con una inversión estimada de 300 millones de dólares americanos el inicio de la construcción de la primera etapa se estima en agosto de 2023 con la implementación de la primera mitad del edificio 1 y el campus luego en una siguiente fase se dará forma al edificio 2 instalación que tiene como propósito resguardar el suministro el proyecto contará con 23 generadores de energía de emergencia con sus respectivos estanques de almacenamiento de combustible diésel el debut de las operaciones se espera para marzo de 2025 Huawei sigue apostando por chile y anunció que construirá su tercer data center en el país el nuevo recinto se ubicará en la región metropolitana y al igual que los anteriores implicará una inversión de alrededor de 100 millones de dólares americanos según el cronograma de Huawei el nuevo data center estará operativo durante el primer semestre de 2023 más de un año después de anunciar el desarrollo de una región de nube para chile microsoft dio a conocer un proyecto de centro de datos de 317 millones de dólares americanos previsto para el municipio de quilicura en la capital santiago según la descripción del proyecto las obras contemplan la construcción y operación de un edificio de almacenamiento dividido en dos unidades donde se instalará el equipamiento tecnológico del centro de datos y toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento la instalación ocupará una superficie de aproximadamente 68 mil metros cuadrados este nuevo centro estará operativo en el año 2025 la marca sueca de muebles y decoración ikea confirmó que abrirá su primer tienda en chile el próximo miércoles 10 de agosto en el centro comercial open kennedy de las condes en poco menos de dos semanas comenzará a operar la primera tienda de la cadena en sudamérica con poco más de 15 mil metros cuadrados de los cuales 8 mil 700 están destinados a ventas los clientes podrán sumergirse en una experiencia que contempla salas de exposición de muebles